Remix, tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como con agua Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie